Este operativo consiste sobre todo en recuperar los espacios de nuestros vecinos, los espacios que están invadidos por algunos jóvenes malintencionados que están causando temor dentro de los barrios. A solicitud y en coordinación con las juntas vecinales del Distrito 9 estamos realizando este operativo. El barrio Distrito 9 está compuesto por 77 barrios, de los cuales hay barrios que son considerados zonas rojas. Entonces vamos a atacar, la policía tiene identificados todos esos lugares y lo que queremos nuevamente repetir es recuperar los espacios donde el vecino pueda acudir a su plaza, a su cancha sin ningún temor. Informar a todos los vecinos que este no va a ser el primer ni último operativo. Vamos a realizar operativos constantes, es la instrucción que tenemos de nuestro alcalde municipal. Justamente cuando estamos realizando el operativo con la subalcaldía, en presidencia del subalcalde, hemos recibido la llamada muy oportuna del vecino. En circunstancias de que estas personas estarían ahuyentando a los jóvenes que estaban en este parque con un arma blanca que no ha sido secuestrada y con el registro de cada uno se ha encontrado tal vez posiblemente sustancias controladas. Bueno, queremos agradecer a los vecinos a nuestros ojos. Nosotros estamos en constante comunicación para poder hacer efectivo la seguridad para todos los barrios. Bastante inseguridad, la verdad, y agradecido, la verdad, con el coronel nuevamente y con el subalcalde. Estamos muy agradecidas con esto que están haciendo, porque el parque Patujú se ha vuelto un nido de maleantes. Lastimosamente los mismos vecinos tenemos que salir a corretear, corremos el riesgo de que nos hagan algo. ¡Gracias!